Se empieza a abrir el camino para que se haga realidad uno de los peores temores de Julian Assange, la extradición a Estados Unidos. La justicia norteamericana lo solicita por espionaje y por la filtración de documentos altamente confidenciales. Ese pedido ya tiene luz verde, según anunció en una entrevista radial al ministro del Interior británico, Sajid Javid. Hay una solicitud de extradición de Estados Unidos que se presentará ante los tribunales mañana, así que la firmé, pero la decisión está ahora en los tribunales. Assange permanece en esta prisión de Londres, condenado a 50 semanas por haber violado su libertad condicional al haberse refugiado en la Embajada Ecuatoriana en 2012. Queda en el aire la intención de la Fiscalía de Suecia de extraditar a Assange por una presunta violación, aunque el ente público no ha presentado su solicitud. Recientemente dejaron claro que siguen analizando el caso. Lo que puedo decir es que la investigación preliminar va a continuar. Está previsto que el fundador de Wikileaks comparezca este próximo viernes ante un tribunal londinense donde se podría fijar la fecha para su extradición. Las acusaciones de Washington podrían derivar en una pena de hasta 170 años de cárcel. Según los abogados de Assange, en ese país el periodista podría ser condenado a la pena de muerte. Sí.